Mami te apura a ti, yo tengo las jornadas, jornadas mami te apura a ti Mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti Mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti Mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti Mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti Mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti Mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami te apura a ti, yo tengo las jornadas mami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!